Hoy es martes 18 de septiembre y estas son las noticias que debes saber en un minuto. Al menos 32 personas han muerto por el paso de Florence por las Carolinas y Virginia. Un tornado ocurrido el lunes dejó la última víctima. Casi medio millón de personas siguen sin electricidad y aún se espera un aumento del nivel del agua en las zonas inundadas. Críticas al presidente venezolano Nicolás Maduro por las imágenes de un banquete en el restaurante del famoso chef turco Salt Bae en medio de una severa crisis económica en Venezuela. Hoy los trabajadores de McDonald's de 10 ciudades de Estados Unidos harán huelga para pedir a sus jefes medidas más enérgicas contra el acoso sexual en el trabajo. Cálido recibimiento del líder norcoreano Kim Jong-un al presidente de Corea del Sur Moon Jae-in en el inicio de la cumbre de tres días en Pyongyang. Moon busca desbloquear el diálogo de los norcoreanos con Estados Unidos y Kim espera mayor cooperación económica con el sur así como el cierre oficial de la guerra coreana.